¿Qué estás escuchando? Somos Capital en los noventa y seis punto siete, Capital a Radio de Lima. Vamos a abordar el tema en mención, así es que atención, llámenos al dos doce cinco tres cinco tres, porque vamos a hablar sobre cómo inscribir mi casa en los registros públicos. Contamos con un experto el día de hoy, abogado de SUNARP, Gianfranco Javich, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gianfranco, acércate al micrófono, por favor, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, gracias por la invitación. Eh, ¿Hay más informalidad en este tema también? ¿Existe la informalidad en en la inscripción de una vivienda? ¿O compramos una casa y después decimos ya en en el camino vamos viendo? ¿Cómo lo inscribimos? El problema que radica en el Perú es que efectivamente las personas evitan la formalidad de la inscripción de la propiedad ante registros públicos. Y ello genera consecuencias a futuro cuando se ven envueltos en algún problema judicial debido a la concurrencia de acreedores sobre el mismo inmueble o la concurrencia de propietarios sobre el mismo inmueble por haber sido transferido más de una vez a distintas personas. Eh, ello radica básicamente porque el sistema de transferencias en nuestro ordenamiento jurídico es de carácter declarativo. ¿Qué quiere decir ello? Que la persona que compra no está obligada a inscribir la propiedad. Sin embargo, nuestro mismo ordenamiento jurídico le da preferencia a la inscripción frente a los documentos privados que suscriban las partes. Ante un eventual conflicto donde un propietario adquiere y lo inscribe y a la vez el vendedor lo transfirió también a otra persona y esa otra persona no inscriba, obviamente nuestro ordenamiento jurídico va a preferir al que inscribió. Claro que sí, es un círculo vicioso, entonces, eh, aprendamos entonces a registrar pues nuestra vivienda ante la superendencia nacional de registros eh públicos porque es sumamente importante. Eh, hablemos de los pasos, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por supuesto, lo primero que se tiene que identificar es si es la vivienda que se va a comprar ya tiene un antecedente en registros públicos o todavía nunca ha ha pertenecido a registros públicos. ¿Cómo diferenciamos ello? La primera inscripción de una propiedad en la SUNAR se llama inmatriculación. Para ello, registros públicos va a abrir una partida, le va a crear una ficha como si se emitiese el DNI de la propiedad. Uh-huh. Y se va a inscribir el área, el propietario, y eventualmente la construcción de este inmueble. Para los segundos actos que vienen a ser las compras, ventas, las hipotecas, los alquileres, todas estas acciones se van a hacer sobre la propiedad ya escrita, es decir, sobre la partida ya generada. Uh-huh. Entonces hay que solicitar este certificado de inmueble de alquiler. Es decir, estamos hablando, supongo, sobre la historia del inmueble, sobre el nombre del propietario, si hay algunos temas pendientes, a veces pues la gente se preocupa poco por ello, para poder hacerlo rápido, porque pensamos que es sumamente engorroso, y porque es más sencillo arreglar así entre nosotros, ¿no? Y luego nos vemos frente a consecuencias tremenda, y nos arrepentimos de haber, de no haber hecho las cosas formales. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la inscripción ante registros no es únicamente un tema de orden legal, sino que trae muchos beneficios a la persona que se anima a formalizar esa inscripción. Como por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que yo recibo? El más importante, la seguridad jurídica que te otorga registros públicos al inscribir una propiedad. Lo que va a hacer la inscripción es que tú tengas derecho preferente ante cualquier conflicto de propiedad existente. Además de ello, no solo es la seguridad jurídica, sino que también otorga un beneficio de valor comercial adicional a la inscripción en registros públicos de una propiedad. Una propiedad inscrita se valoriza mucho más comercialmente que una no inscrita. Y adicionalmente... Perdón, perdón, ¿y por qué se valora más? ¿Por qué? Porque está todo en regla, porque el que va a comprar, digamos, también la compra ya inscrita. Porque se adquieren los derechos también, supongo. El tema de la valorización comercial está muy ligada a los costos de transacción que implica efectuar una transferencia. Yo como comprador no tengo la posibilidad de acceder a documentos de forma sencilla y rápida y sobre todo la certeza de que sean veraces si la propiedad no está inscrita. Por ende, me lleva más trabajo y más riesgo adquirirla. Sin embargo, si la propiedad está inscrita, estos costos de transacción disminuyen y yo puedo acceder de forma automática al contenido del estudio de la documentación inscrita. Y por ende, puedo animarme de forma más rápida y segura a adquirir la propiedad. Muy bien. Ahora, las personas hoy, yo paro y Ferreira también paramos muy pendiente de la informalidad, ¿no? El Perú está así porque somos informales. Si fuéramos formales, yo creo que el país estuviera en el camino correcto del progreso, y no es así. En este caso, ¿es grave tener una casa y no inscribirla? Es muy grave, o sea, yo me compro una propiedad y dejo pasar el tiempo en un inscribo. ¿Estoy haciendo mal? ¿Estoy cometiendo un error? Lo podemos llamar efectivamente como un error. Cabe recalcar que no es una falta, ni quiere decir que el hecho que no inscriba mi propiedad, deje de ser propietario. Claro, porque no es obligatorio. Efectivamente. Pero, si en algún momento surge un conflicto sobre esta propiedad que adquirí, en la que invertí prácticamente varios años de mi vida en poder pagar este inmueble, y no lo inscribí, voy a entrar a un proceso judicial en el que eventualmente voy a perderlo. Si es que la otra persona demuestra tener un mejor derecho de propiedad que el que yo tengo. ¿Qué posibilidades te brinda registro frente a ello? Justamente, si yo soy primero en la inscripción, voy a estar salvado de que el vendedor pueda haber transferido, al igual que me lo transfirió a mí, a otras personas. Entonces, frente a este conflicto yo tengo un mejor derecho de propiedad respecto de las otras personas que también compraron, pero que no inscribieron. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tener la propiedad inscrita, no es un trámite engorroso, es muy sencillo, dependiendo de los pasos y la compra-venta que se quiera efectuar. Claro, porque si tú solicitas toda la información correspondiente, asumo que el paso luego es ir donde un notario y esperar el tiempo que debe de ser corto, y ya está. Efectivamente, básicamente, si tengo interés en una propiedad, primero asegurarme que la persona que la está vendiendo sea realmente el propietario. Existen muchos casos que se venden inmuebles y los que lo venden, en realidad, no son los propietarios del inmueble. Acudo a registros públicos, le pido a la persona que me está vendiendo el inmueble que me dé el número de la partida registral, y lo que procedo es sacar una copia informativa de esta partida. En esa copia informativa me van a dar todo el resumen existente de ese inmueble. Si tiene hipotecas, si tiene gravámenes, si tiene medidas judiciales, cuánta área de terreno tiene, si tiene construcciones inscritas, etcétera. Una vez que decido y verifico que realmente el inmueble que me están ofreciendo corresponde a todas las características que están inscritas, acudo a una notaría, se firma la minuta, la escritura pública, y listo. El trámite es sencillo, no demora más de tres días. Como pedir una radiografía de lo que con mucho esfuerzo vas a comprar, porque creo que a nadie le sobre el dinero, y una propiedad es costosa. Seguro. Me preguntan aquí una persona en el arroba capital 967, ¿cómo se embarga una propiedad no inscrita? Correcto. En el caso de que la propiedad no esté inscrita, el Poder Judicial puede solicitar la inscripción para efectos de la medida cautelar. Como les comenté, cuando una propiedad se inscribe por primera vez, se abre una partida. En este caso, el registro lo que va a hacer por orden del juez es abrir una partida exclusivamente para la medida judicial que ha sido dictada por el Poder Judicial. Muy bien, diez de la mañana con cuarenta y dos minutos, diez de la mañana con cuarenta y dos, ¿cómo inscribir en mi casa en los registros públicos? Ahora, el trámite de inscribir una una casa, una vivienda, no es engorroso, no es de de que que demora, hacer colas, ir de un lado a otro, no es tanto así. Definitivamente no, SUNAR cuenta con más de ciento noventa oficinas a nivel nacional, en la que pueden ser presentados los trámites, y la inscripción de una compra-venta demora tres días, si es que hay un trámite adicional a la compra-venta que se debe efectuar, el promedio de calificación es de siete días hábiles. Ah, ok, digamos que es no más de diez días y ya está. Efectivamente. Muy bien, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa. Volvemos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, el ex abogado de SUNAR, Jan Franco Javich, se encuentra con nosotros en cabina para hablar sobre un tema importante, cómo inscribir mi casa en registros públicos. Él nos estaba comentando que si bien es cierto, no es una obligación, hay mucho que ganamos, hay mucho a nuestro favor, si lo hacemos, porque evidentemente siempre lo formal debiera deprimar ante lo informal, porque es una medida de protección. Llámanos al dos doce cinco tres cinco tres y cuéntanos cuáles son tus dudas o también algún tipo de historia que nos pueda servir como ejemplo para otros oyentes. Comenzamos a recibir llamadas, compañeros. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal, Alan? Soy Juliana de Churrillos. Hola, Juliana de Churrillos. Te escucha el doctor Jan Franco. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Mire, tengo dos dudas. Número uno, mi papá compró una casa acá en Churrillos, esta casa solamente, bueno, me la puso a mi nombre, somos dos hermanos, y esta casa la puso a mi nombre, pero actualmente solo tengo un contrato de compra y venta. Nunca lo levanté a la notaría, lo llevé a la notaría ni nada al registro público, pero esto ya se pagó hace como más de quince años. Entonces, ¿cómo sería en este caso para el pago, no? Con los trámites, porque creo que ahora se tiene que con voucher demostrar cuando esto ya se pagó. Eso es uno. Y dos, mi papá también tenía, compró un terreno en Guaral, en un centro poblado, entonces ahí solamente hay un contrato entre la cooperativa y mi hermano, que lo puso el nombre de mi hermano, pero cuando hemos querido hacer los trámites, mi papá ya falleció, entonces cuando hemos querido hacer los trámites, los registros públicos nos dicen que no, porque como esta es una cooperativa, tienen que ir todos los pobladores de la zona, ¿no? De la cooperativa al alzar los papeles para los registros públicos, entonces nos dicen que otros pobladores no quieren, ¿no? Como es una zona así de chacras, ¿no? Entonces los otros pobladores no quieren, y nosotros como tenemos ahí una casa que es grandecita, entonces sí queremos legalizarla, ¿no? Muy bien, acá te, no, no cuelgue para que, si es que hay alguna repregunta para nuestra amiga Yuliana de Chorrillos, doctor. Correcto, Yuliana, buenos días. Respecto a tu primera pregunta, como nos comentas, el primer inconveniente es que tu señor padre ha fallecido. En ese sentido, el contrato de compra-venta que ustedes tienen solo en minuta no puede ser elevado a escritura pública porque se requeriría la firma del vendedor, que en este caso fue tu papá, y la compradora que serías tú. La opción más saludable para este trámite podría ser una prescripción adquisitiva notarial. Es un proceso relativamente corto demora unos dos a tres meses que se realiza ante la notaría donde se ubica el inmueble, en el que el notario, luego de verificadas varias condiciones, una de ellas es que te encuentres en posición del inmueble por más de diez años, que lo ejerzas de manera pública, pacífica, constante, acredites los recibos de autovalúo, etcétera, pueda emitir un acto administrativo en el que se te declara propietaria de ese inmueble. Ese documento, que es una escritura pública, va a ser presentado a registro si se va a proceder a inscribir la transferencia a tu nombre. En el caso de la segunda pregunta, sí es un poco más complicado porque en principio no tenemos los datos exactos de a nombre de quienes efectivamente figuran estas chacras, estos terrenos que comentas sobre la cooperativa. Si es que es a nombre de la cooperativa efectivamente quien está autorizado para efectuar la transferencia de esta parcela son los representantes inscritos de la cooperativa. Hay que verificar que la situación jurídica de estos representantes esté al día en registros públicos, pueda que esté desfasada y si lo está, efectivamente se necesita la autorización y el consenso de estas personas para poder efectuar la transferencia. En el peor caso, si no se lograse este consenso, igual puede efectuarse una prescripción adquisitiva vía notarial, si es que no hay inconvenientes ni hay oposición, o de lo contrario tendría que efectuarse una prescripción vía judicial. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Realmente bastante didáctico, doctor, porque a simple vista, uno sin conocer el tema podría ser súper distante, pero gracias a que es súper didáctico, creo que estamos respondiendo a sus preguntas. Gracias, Juliana. 212-5353, estamos en línea ahora con Capital. Juan. Hola, Juan, buen día, bienvenido a Somos Capital. Buenos días, Juliana, buenos días, Alan. Hola, hola, buen día. A ti, lindo, te escuchamos. Gracias. Para el amigo experto, ¿qué hacer si una red como la de Orellana, que además tenía involucrado dentro de registros públicos, se colude para quitarte una propiedad? Gracias. Perfecto. Claro, Juan, hay que tener en cuenta que el inconveniente que surgió con la mafia orellana, que data del año 2010-2012 aproximadamente, SUNARP en los últimos cinco o seis años ha tomado una serie de medidas para evitar justamente cualquier tipo de invasión o vulneración de la propiedad. Una de ellas, para comentarte, es la alerta registral. Con la alerta registral, una persona, un ciudadano puede estar perfectamente informado de lo que sucede con su propiedad inscrita. Se suscribe a través de un correo electrónico, es totalmente gratuito, y si se presenta algún título sobre mi propiedad, automáticamente me llega una alerta para poder conocer esa situación. Otra medida que se ha implementado y que data ya de hace más de tres años, es la inmovilización temporal de partida. Con esta inmovilización temporal de partida, yo propietario que no tengo intenciones de transferir mi inmueble por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años, puedo solicitar la inscripción de la inmovilización para que absolutamente ninguna persona pueda inscribir un acto sobre ella hasta que yo no autorice ese levantamiento. Otras medidas han sido más de carácter tecnológico, se ha implementado sistemas de firma digital, se ha implementado un sistema que se denomina el PSI, que es una plataforma de servicios institucionales para que su NARP esté conectado vía web con las notarías para verificar la autenticidad justamente de estos documentos. Se han establecido reglas especiales para la calificación de laudos, que justamente fue uno de los problemas que se identificó en la en la retorellana. Entonces, en ese sentido, sí se han tomado una serie de acciones a nivel administrativo y también a nivel de normas legales para proteger esos hechos. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Cómo inscribir mi casa en los registros públicos? Está el abogado Gianfranco Javich Scarsi, aquí en Capital, a Radio de Lima. Hola, buenos días. Aló, aló, buenos días. Sí, tu nombre, por favor. Hola, ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días a todos. Gracias. Hay una consulta para el doctor, ¿No? Eh, a ver, el problema es este, que está en venta un tres oficinitas y el se se puede, ¿Qué problema? Comprar, comprarlo y unificar las tres, las tres, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Que es muy difícil o no, ¿No? Eso es lo que me dice. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Eh, hay tres oficinitas y quiero unificar. Buenos días, Alberto, una consulta, ¿Estas tres oficinas son colindantes entre sí, se encuentran en un edificio? Sí, 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 efectivamente, es un edificio de cuatro pisos, entonces, yo sé que hay que pedir permiso, creo, a la punta de solicitar. Correcto, ¿Y las, las tres oficinas son colindantes entre sí? Sí, sí, tienen un área en común, inclusive, son colindantes. Perfecto, hay un procedimiento que se denomina acumulación. Generalmente, si se trata de un edificio, y obviamente, me comentas que hay un reglamento interno, quiere decir que cada una de las oficinas tiene su propia partida registral. El procedimiento que se tiene que efectuar es acumular estas tres partidas en una sola. Se necesita la autorización, obviamente, del resto de los copropietarios, se necesitan los planos que van a conformar esta nueva unidad inmobiliaria, y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en este detalle es que las tres oficinas puedan colindar, pueda abrirse paredes que no dañen la estructura del edificio para que pueda convertirse en una sola oficina, y tenga un ingreso por la zona común del edificio. Si se cumplen estos requisitos, no hay ningún problema en poder efectuar la acumulación de las áreas ante registros públicos. Te sugeriría que puedas contactar con algún arquitecto o un ingeniero que te pueda asesorar sobre el daño estructural que podría sufrir las oficinas, y primero, que exista la consensualidad de los copropietarios para que puedan autorizar esta acumulación. Muy bien, muchas gracias Alberto, diez con cincuenta y seis, vamos con la penúltima llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, su nombre por favor. Segundo Reyes. Dale segundo, te escuchamos, aquí estamos en capital. La consulta, para una asociación que está, este, lo que pasa es que en Nancas habían quemado, este, la municipalidad, no recuerda, por César Álvarez, los pobladores que habían quemado la musculia, por los actos de corrupción, pues, este, no aparece la, mi mamá en Nancas, no aparece la partida de mi mamá, al parecer. Se puede reconstruir la partida. El inconveniente que nos comenta segundo es, no has logrado hacer aún la sucesión intestada porque no cuentas con la partida de tu madre, ¿cierto? Sí. Correcto. Estamos en Lima. Correcto. Bueno, en realidad este no es un procedimiento registral, es un procedimiento que se lleva ante las municipalidades, pero entiendo que sí hay un procedimiento para poder reconstruir estas, estas partidas, los requisitos y los datos específicos tendrían que ser consultados con la municipalidad correspondiente y en el peor de los casos, si no se lograse esta reproducción o esta reconstrucción, lo que se tendría que efectuar primero es un procedimiento judicial para que se determine quiénes son los herederos de la persona fallecida. O sea, tendría que, digamos, solicitarlo ahí en Huaraz. Efectivamente. Ok. Y de no ser posible esta reconstrucción, esta reproducción de la partida de nacimiento de su señora madre para poder efectuar la asociación intestada, se tiene que efectuar un procedimiento judicial de declaratoria de herederos. Con ese documento se va a registros públicos para que figuren las propiedades que pudieron estar inscritas a nombre de tu madre, a nombre de los herederos que previamente han sido declarados por el Poder Judicial. Muy bien. Última llamada. Sí, aló, buen día, bienvenido. ¿Con quién estamos en línea? Buenos días. Mi nombre es Marta. Hola, Marta. ¿Qué tal? Buen día. Nuestro invitado te escucha. Sí, quería hacer una consulta. Mire, hace un poco más de veinticinco años que conseguimos un terreno en un asentamiento humano y más o menos a los tres años o cuatro casos vino Cofropi y nos escribió en, nos dio el título de propiedad a cada uno, ¿no? A nombre de mi esposo y mío. Yo creo que quisiera saber si ya Cofropi ha escrito en los registros o uno tiene que acercarse. Marta, buenos días. Perfecta tu pregunta porque es un tema muy común que sucede a nivel nacional. Cofropi es un organismo que se encarga del saneamiento de la propiedad informal y uno de los objetivos es justamente que esta entidad pueda iniciar el procedimiento de levantamiento de información y culmine justamente con la inscripción en registros públicos. Dentro de este procedimiento, efectivamente, Cofropi se encarga de presentar los documentos, es decir, tu título de propiedad a registros públicos para que se logre la inscripción. Para que puedas asegurarte de que efectivamente la propiedad ha sido inscrita a tu nombre, puedes acercarte a cualquiera de nuestras oficinas y solicitar una búsqueda de índice de propiedad con tu nombre completo y automáticamente nuestros sistemas registrales van a indicar cuál es el número de la partida registral en la que se encuentra inscrita la propiedad que te tituló Cofropi. Muchas gracias, Marta, y también queremos agradecer al doctor Gianfranco Javich Scarsi, abogado de SUNAR, que ha venido a ayudar a mucha gente, porque de verdad eso sí, es un consultorio lo que hacemos aquí, para que la gente pueda entender y pueda saber también cómo inscribir su propiedad en los registros públicos. ¿Algún teléfono de SUNAR siempre a la mano? Sí, solo para recalcar que en registros públicos se inscriben, en cuanto a compras-ventas, más de 15.000 transferencias al mes, 50% de ellas son en la ciudad de Lima, y por ello contamos con una línea telefónica gratuita, que es el 0800-27164. De nuevo, por favor. 0800-27164, en los que abogados especialistas van a poder atender las llamadas y consultas que se presenten a nivel general. También se cuenta con un correo que es consultas arroba sunar punto go punto p. Muchas gracias, Gianfranco, por haber venido. Gracias a usted. Muchísimas gracias, además que eres muy didáctico, doctor, sin duda. Sí, sí, sí.